Y nos informamos sobre si la hidroterapia de colon ayuda a recuperar la energía con la doctora Rita González. Hola, ¿cómo están? Les quiero contar que frecuentemente tengo consultas por cansancio, fatiga crónica, insomnio, embotamiento mental. Las personas llegan a ese estado por el estilo de vida que llegan. La mala alimentación, el exceso de estrés. Todo esto va haciendo que la persona produzca sustancias, toxinas, que hacen que no tenga la disponibilidad de nutrientes y de metabolitos necesarios para tener un correcto funcionamiento de su organismo. Luego de hacerse el tratamiento de hidroterapia de colon y ajustar un poco su alimentación, logran recuperar la energía, tener claridad mental, tener mayor rendimiento físico e inclusive poder hacer deportes, que en ocasiones no lo hacen por ese agotamiento crónico que tienen, que ni siquiera les da la energía para poder ir a hacer deportes. Y logran un descanso adecuado. Todo lo cual cambia ese círculo vicioso del que venía, de cansancio, fatiga, insomnio, más cansancio, embotamiento, al de estar desintoxicado, alimentarse bien, recuperar la energía, poder hacer deporte y tener un buen descanso. Todo esto también influye en el estado de ánimo de la persona y hace que pueda hacer un mejor disfrute de su día a día. Para lograr esto es importante tener un correcto tránsito intestinal y una correcta higiene intestinal para poder lograr el equilibrio de la flora y que así la persona pueda desintoxicarse totalmente. Esto lo logramos con la hidroterapia de colon. Así que estoy a la disposición de ustedes para cualquier consulta que quieran hacer, como ya lo han hecho por vía mail o por los teléfonos, para poder contestarlos en este espacio. Así como también para consultas o reserva de horario.